Aquí viendo el trabajo que Titimán está haciendo Aquí tenemos a Titimán ¿Y ahora qué está haciendo Titimán? Aquí te haría un ator Un ator de elote Un ator de... ¿Qué es esto Titimán? Aquí tenemos... ¿Para uno de todos lados? Sí ¿Qué trabajón viene haciendo ahí? Ganando los dólares verdes Ganando los dólares verdes Claro Pero usted sabe hacer mil trabajos Titimán Ahí le entramos a lo que se venga Titimán Mientras se miren los verdes Mientras los pericos sean de colonia Y para que se den cuenta los que no han venido aquí a Estados Unidos Para que se den cuenta Toda la clase de trabajo que se hace Para que aprendan los muchachos Para que aprendan ahí Cuando uno les manda unos centavitos ahí Que lo valoren Que lo valoren Sí Como la trae ahí va Mira cómo me la llevo No, me va a quedar Es un sellador que se va echando aquí Ah no Ah no Es un sellador Hasta lo va a felicitar aquí el patrón cuando venga a verlo Pero tiene que ver primero que no entre agua adentro Si va Si entra agua adentro Como tiene que Que no van a ver felicitaciones Ni va a haber pestos Si va Si Ah no Eso viene quedando de maravilla Pero como media vez me los de Yo me los echo a la bolsa de ahí para allá Que devuelven este chiquillo Si va Que devuelven y decimos que le echamos otras dos cubetas Le echamos otras dos cubetas y ya Si No, pero ahí viene quedando el trabajo No, aquí va bien chequeado para que Si Para que Para que todo quede bien Porque todo trabajo es así va Si Todo trabajo tiene que quedar bien Para que queden contentos va Si Y que ellos tiren los verdes así Los tostaditos Ah A su gusto va Si Contento Exacto Si Pero ahí viene quedando bien el trabajo Enfoque bien Enfoque bien ese trabajo Ah no Para que lo Mejor no se puede Los suscriptores vean que el titimán se lo riega donde quiera Si Para que le duele la cabeza ¿A mi? Si Ah y me duele la yote pues ¿Porque? ¿Será por el frío o no? Como anoche fuimos a ver a Si pues Se desveló Ajá Por eso es pues Me van a comer unos cuyos va Si Me fueron a comer unos cuyos va Me fueron a comer cuyos ustedes allá Si Ricos estaban unos cuyos Fíjate Si 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 Estuvo bueno el partido Ah Estuvo bueno Estuvo bonito Calidad Hasta ganas de jugar me dan a mi pero Si Lastimosamente ya El titimán ya sabes va Ya van tres minutos ¿Cuánto? Tres ¿Cuánto? Dale como cinco o seis Si 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 pues Un minuto Estuvo bonito el partido Yo te invité que juegas pero como no quisiste ir pues Ah pues el frío Si Ah si Pero este trabajito aquí no salió va y hay que empujarlo va Si Hay que hacerlo Ah pues si porque si no estamos en la caja no ganamos los verdes Si Así es Esa es pura verdad Pura Cómo se mira bonito ah Ya con Plateado 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 ah Si Si Así es Calidad Mira la iglesia que está ahí El templo que está ahí El templo Ese es el templo Mmm Ese no es la iglesia ese es el templo para no confundir Si va Si Mmm Estamos enfocando unas casitas de Trenton New Jersey Para que se den un vistazo los Los muchachos A ver la cabeza Si hombre Si va Si Y el velito de anoche Y el velo de anoche que Anche me asompe como unas 15 cervezas Si Si O sea que ahorita anda de cruda Ahorita anda de cruda pero como el hombre que le gusta trabajar Mmm No se haga ni a sol ni a sombra dice Dice el dicho ah Si el dicho Si Así es De sol a sol van hecho De sol a sol Si Así tiene que ser pues Así es Pere Lemus Si Pero vos tenés suerte que acabas de venir de Guates Ya fui a echar la vuelta a Guates Mira Me fui a echar dos años Allá De suerte andas allá De haber ido Ah de haber ido Y haber regresado otra vez Si porque yo Yo no voy de Ya después va Despuéscito Yo solo una oportunidad Una oportunidad de pedir a Dios de venir aquí Si Porque Mucho riesgo también Es suficiente Con una vez que venga uno aquí Si Exacto Sentar viniendo viniendo de este juguete agarra la vida a uno Ah si No yo primeramente Dios al irme ya Ya sería ya de una vez Mmm Así es Pere Ahí es Cuánto más Si Si así es ahí Ay déjalo ahí Si Suscríbanse paisanos y síganos en la página que ahí los vamos a estar subiendo Cada trabajito que hagamos aquí para que otros lo aprendan Si pues Si así Si 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 lo queremos solo para uno que vamos a dejar en la vida Si Sembrado Nada Exacto Ahí quedó vamos Ahí quedó gente Bye